Lo habíamos prometido, el miércoles pasado estuvo Javier Milley, hoy está Sergio Massa en A Dos Voces. Así es, buenas noches Massa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Macri y Patricia Bullrich se subieron a escena con Milley. ¿Usted le gana a los tres? Primero, ganar o perder es una decisión de la gente. Nosotros con la misma humildad y con el mismo dispositivo de propuestas vamos a seguir trabajando en la convocatoria a partir del 10 de diciembre cuando empiece mi gobierno. a un acuerdo de unidad nacional que permita que inclusive gente que hoy a lo mejor está en una posición de silencio o en una posición de abstenerse de emitir opinión sobre la elección puede integrar el gobierno porque creo que tenemos que tener la capacidad de inaugurar una nueva etapa en la Argentina donde 10 políticas públicas o políticas de Estado las podamos definir entre todos. Ahora, Massa usted dice, el 10 de diciembre cuando empiece mi gobierno pero la gente dice, si Massa es Ministro de Economía de este gobierno y virtual presidente. No, bueno, primero no soy presidente ni virtual ni nada. Yo tengo la responsabilidad o tuve la responsabilidad de estabilizar Porque eso es también responsable lo que está pasando ahora, a eso me refiero. Sí, tuve la responsabilidad de estabilizar a la Argentina en el año de tal vez su peor crisis de los últimos 30 años enfrentando la peor sequía de la historia 21 mil millones de dólares menos de exportaciones que representan algo así como que la empresa argentina dejó de facturar casi un 25% menos de lo que le vendía al mundo y además en el medio con los vencimientos del fondo que entiendo a mi modo de ver producto de un pésimo acuerdo un acuerdo criminal de 45 mil millones de dólares de deuda y una mala negociación que de alguna manera llevó a que este año tengamos en el año de la sequía vencimientos por más de 12 mil 600 millones de dólares ayer hicimos uno de los pagos y desgraciadamente eso afectó mucha de la estabilidad que los argentinos se merecen y por la que vamos a tener la posibilidad de trabajar desde el 10 de diciembre sobre todo entendiendo que en el 2024 Argentina va a crecer más de 42 mil millones de dólares en exportaciones Masa, pero a usted no le escapa cómo nos ven en el exterior que en realidad nos ven a los argentinos como iba a decir bichos raros como algo raro en la política porque en medio de la gran crisis económica gana el Ministro de Economía Bueno, creo que también lo que los argentinos privilegian es un sistema de valores la mayoría de los argentinos no quiere vivir en una sociedad donde haya libre venta de armas no quieren ver a sus hijos yendo a la escuela con un revólver en la mochila quieren que vayan con la notebook y entonces defienden que haya un programa de distribución de computadoras sino que haya libre venta de armas la mayoría de los argentinos no quieren que en la Argentina se vendan órganos la mayoría de los argentinos creen en la educación pública gratuita y de calidad como línea de partida de la igualdad de oportunidades en nuestro país ese es un diferencial enorme que además con la universidad pública no con voucher ni paga de alguna manera nos da la oportunidad de ser uno de los cinco países elegibles a nivel global en capital humano junto con Polonia junto con Croacia junto con India y junto con Colombia y eso obviamente es un valor que tenemos que defender y que los argentinos defienden los argentinos defienden la soberanía de Malvinas no creen que sea digamos pausible negociar o entregar la sangre de nuestros soldados en una negociación por vacunas o peor aún resignarnos a que los ingleses se les reconozca la soberanía los argentinos quieren vivir en un país donde los trabajadores tengan mejor ingreso pero también tengan derechos laborales esta idea de eliminar las vacaciones pagas de eliminar el derecho a la indemnización son todas cosas que de alguna manera pusieron en discusión en esta elección una cuestión de valores de en qué sociedad queremos vivir ahora Massa le quería preguntar el acuerdo Milley-Macri ¿lo perjudica usted electoralmente? la gente no es ganado que se la ría de un lugar al otro y los dirigentes la llevan como si fuera ganado a votar lo que ellos quieren entiendo en todo caso que puede haber mucho votante de Juntos por el Cambio que puede sentir de alguna manera la convocatoria de uno de sus líderes muchos otros dijeron que no Patricia Bull dijo que casi muchos de los 6 millones se van para ellos pero eso es pensar que la gente es ganado que se la ría de un lugar al otro libremente digamos desde los dirigentes y si hay algo que quedó claro en las últimas en muchas de las últimas elecciones es que eso no es así en todo caso yo tengo la enorme responsabilidad pero sobre todo el enorme desafío de convencer a muchos de los que no los votaron ya sea de Juntos por el Cambio ya sea de Hacemos los cordobeses pero también en Santa Fe en La Rioja hizo una buena elección y sé que por ahí para muchos de ellos es digamos simplemente el intentar confiar en mí decirles que por ellos es por quienes voy a hacer el mayor esfuerzo como presidente desde el 10 de diciembre si me dan la oportunidad porque entiendo que hay algunos que a lo mejor digamos eligen por descarte a esos es a los que más tengo que de alguna manera proteger y convencer desde el 10 de diciembre si Dios y los argentinos me dan la responsabilidad de ser presidente en Massa la semana pasada estuvo Milley y Patricia Burri acá Patricia Burri dijo yo me alío con Milley porque Massa viene por un periodo de 40 años o sea Massa Malena vamos a escucharla a ver lo que dijo si gana Massa se quedan 30 años hacer un poroto todas las provincias van a ser iguales no hay más instituciones no hay más justicia tengo 51 y me gustaría en algún momento tener la posibilidad también de que Toto y Milley que son mis hijos me den nietos y poder digamos disfrutar también de esa parte de la vida en segundo lugar si hay algo que demostré a lo largo de mi carrera política aún enfrentándome con muchos de quienes hoy son aliados políticos míos es que defiendo las instituciones como nadie muchos de los que hoy dicen eso en el 2013 me acompañaron en las elecciones cuando lo que había era una discusión institucional y yo fijé una posición muy firme muchos me votaron en el 2015 creyendo que Argentina necesitaba un cambio que fuera justo y a esos es a quienes tengo que convocar y convencer sigo siendo el mismo o sea no va por 40 años sigo siendo porque esto lo asocia se acuerda al tema de Néstor Kine y Cristina no pero primero me parece que esa idea de tratar de descalificar al otro lugar de proponer qué país vamos a construir ya en la elección quedó demostrado que es una mala idea yo fui al debate propuse crédito hipotecario y cómo hacerlo propuse dos millones de lotes con servicios y cómo hacerlo propuse ampliación de universidades propuse el plan de alfabetización propuse en seguridad qué hacer y ya empecé con 125 ciudades a las que le estamos poniendo la plata para que tengan centros de monitoreo inteligente déjeme terminar y en el debate el resto sólo se dedicó a denostarse inclusive digamos tengo muy presentes las denostaciones de tirabombas asesina loco que se tiraron entre Millet y Bullrich no creo en esa política nunca creí y si usted mira porque muchos me critican o me criticaron mi vocación de diálogo con todos los sectores de la política argentina esa misma vocación de diálogo es la que el 10 de diciembre le va a permitir a la Argentina tener un gobierno de unidad nacional con integrantes de distintas fuerzas políticas económicas y sociales quiero la unión industrial con representantes en el gobierno quiero a los trabajadores con representantes en el gobierno gestionando decidiendo esa es la Argentina en la que yo creo y qué va a hacer con Macri si gana porque Macri se ha puesto al frente de la campaña y hoy le dijo a usted que tiene una política mafiosa oscura y prepotente yo la verdad es que no sé a cuenta de qué dice eso pero tengo no, él dijo voto a mi ley ¿por qué? porque más es esto esto, esto y esto me parece que lo mejor que podemos hacer es no no votar en contra sino a favor de la Argentina y respecto del expresidente Macri al igual que todos los expresidentes así como la rendí en los 40 años de democracia homenaje a Alfonsín que creo que fue un error de mi ley no no señalar los 40 años de democracia que son un hito para la Argentina yo le tengo un profundo respeto a todos los expresidentes de la Argentina con errores y aciertos después tengo diferencias de qué país quiero yo quiero un país con pyme protagonista y entre el 2015 y el 2019 cerraron 23.000 pymes en la Argentina yo quiero un país con trabajadores formales y bien pagos y en la Argentina perdimos 300.000 empleos yo quiero un país que tome deuda para hacer hospitales rutas escuelas universidades y en la Argentina en el 2018 tomamos 45.000 millones de dólares de deuda para pagar la timba de BlackRock Ashmore Templeton esas son las cosas que me diferencian ahora de alguna manera lo que tenemos que plantear es cuáles son los cambios que vamos a hacer desde el 10 de diciembre en la Argentina y contárselos a los argentinos no entrar en ver quién le tira la bolsa de basura más grande ahora hablando de eso porque además ese modelo está agotado porque la noche de la elección de la primera vuelta terminó una etapa política y el 10 de diciembre si me toca presidir la Argentina se muere definitivamente la grieta Sergio le quería preguntar usted habla bueno el 10 de diciembre que vamos a hacer la pregunta es si gana y el 10 de diciembre es presidente va el el 19 y el 10 de diciembre asume va a ser lo mismo que hace ahora o va a cambiar no mire hay cosas que tenemos que cambiar digo el tema económico básicamente la gran preocupación de la gente en el tema económico lo que tenemos que tener claro es que vamos a equilibrio fiscal vamos a un fuerte superávit comercial para acumular reservas y porque eso nos va a permitir fortalecer la moneda y bajar la inflación pero además nos va a consolidar la recuperación del crédito en la Argentina en ese sentido los 18 mil millones de dólares adicionales que en el 2024 se prevé que exporte el complejo agro al que además le tenemos que seguir sacando la pata de encima el crecimiento de exportaciones energéticas que representan 7 mil millones de dólares el complejo minería que va a representar más de 11 mil millones de dólares y economía el conocimiento en crecimiento de alguna manera van a ser grandes consolidadores de la fortaleza de nuestras reservas para consolidar nuestra moneda ahora pero digo instrumentos por ejemplo va a seguir 500 tipos de cambio o van a ir a un mercado más razonable tenemos que ir un camino que va a pasar con las tarifas o sea hay un gran desequilibrio macroeconómico si pero son dos temas distintos porque Argentina el año pasado cumplió su meta y sobre cumplió su meta fiscal sosteniendo algunos subsidios y respecto de la simplificación cambiaria que es un camino que tenemos que recorrer lo tenemos que recorrer paulatinamente para que digamos la brecha que se produce por el mega endeudamiento y por la crisis de sequía no termine impactando en el bolsillo de la gente porque si no lo pagan siempre los más humildes la gente piensa que pero me deja terminar porque si no 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 está bien digamos yo cuando usted me va a preguntar no le corto el medio y de alguna manera respecto de la política de subsidios yo lo quiero poner claro con la gente digamos porque no es un problema solo macroeconómico es microeconómico y de salario diferido para que se entienda claramente es la diferencia entre pagar 60 pesos o 1.100 el tren es la diferencia entre pagar en promedio 2.400 o 10.000 la boleta de luz las dos cosas parecen irracionales es la diferencia lo que estamos pagando ahora y lo que proponen Milenio una cosa es ir mejorando el ingreso de los trabajadores por ejemplo con la eliminación del impuesto a las ganancias hoy me crucé cientos de trabajadores en la calle en distintos lugares la alegría de saber que el Estado ya no les roba más entre 100 y 500.000 pesos de impuesto es una alegría compartida que además la vengo peleando desde 2013 eso si gana se mantiene si claro lo hicimos ley lo hicimos ley con la contra de quienes hoy dicen que hay que volver a poner el impuesto a las ganancias porque además lo dicen imagínese ese millón de trabajadores que estos meses vio que recupera entre 100.000 y 500.000 pesos de su salario que el día de diciembre si ganan estos señores pierda entre 100.000 y 500.000 pesos de salario pero está bien lo que dice Edgardo porque hay muchos que dicen bueno pero está bien más ahí se dice el equilibrio fiscal todas cosas sí claramente cómo lo va a hacer si no hay recorte va a ser una política rápida o va a ser gradual no a ver no es un problema de gradualismo o shock eso es una falsa discusión es un problema de ponerse objetivos y cumplirlos Argentina el año que viene va a tener déficit cero ese déficit cero va a ser producto de un estado más austero en términos de gasto pero también producto de mayor justicia tributaria fíjese una cosa Marcelo usted por su departamento vive en departamento o en casa usted por su departamento por su departamento en caballito paga impuestos a los bienes personales hay argentinos que tienen campos en el exterior que no pagan impuestos a los bienes personales y están eximidos por esos campos campos en Estados Unidos digo hay una matriz tributaria que es injusta y tenemos que terminada la elección sentarnos con el Congreso a definir una matriz tributaria más justa y progresiva ¿va a haber un impuesto a los ricos? no no hay una digamos una cuestión muy simple que es digamos que tengamos progresividad tributaria que es mire le voy a poner otro ejemplo en estos días en los que aparece lo del impuesto a las ganancias proporcionalmente una empresa exportadora paga menos impuesto a las ganancias que un médico en la Argentina por alícuotas quebradas por defractor por recorte ¿a usted le parece justo? no, no, no nosotros de acá defendimos siempre la eliminación del impuesto pero no es solo eso la devolución del IVA 16 millones y medio de argentinos que están recibiendo en la canasta básica de alimentos la devolución del IVA cuando compran la leche cuando compran la carne la verdura pero bueno que dicen que todo esto es insostenible por eso la buena pregunta está presupuestado no lo va a poder sostener pero está presupuestado así como digamos decían que la recaudación iba a caer drásticamente el mes pasado por el impacto de estas dos medidas y en términos reales creció porque lo que no pusieron sobre la mesa es que dejamos de cobrar el impuesto a los trabajadores argentinos bajando ganancias y devolviendo IVA y pasamos a cobrar el impuesto al trabajo extranjero con el impuesto país sobre las importaciones el problema es que es como en lo de la nafta vio que en lo de la nafta digamos aparece el comentario de algún sector dice le pusieron un impuesto a los importadores aparece la queja pero no se ve el impacto en las cuentas de los argentinos pero en eso fueron fenómenos le echaron la culpa a los consumidores a lo que iba como si fuera pecado tratar de cargar un nafta las petroleras en general yo marqué el domingo al mediodía claramente donde estaba la responsabilidad ahora aumentó la nafta y sabe que pasó si pedían 40% de aumento primero guardaron porque decían que después de la elección venía una devaluación creo que además con la gravedad de que lo instalaron muchos dirigentes y economistas opositores entonces estoqueo segundo guardaron porque venía el vencimiento del acuerdo de precios y vinieron las petroleras a plantear primero 40 y después 20 de aumento las empresas petroleras argentinas son uno de los sectores más dinámicos y más exitosos de nuestra economía en este momento crecimos 50% en la inversión en vaca muerta tenemos proyectado para el año que viene un crecimiento de las exportaciones petroleras porque estamos terminando oleoducto a Chile y segundo oleoducto a Bahía Blanca tienen beneficios impositivos a la hora de importar tienen beneficios impositivos y cambiarios a la hora de exportar tienen tipo de cambio diferencial y el petróleo es un recurso de nuestro subsuelo argentino yo lo único que hice fue hacer valer la fuerza del Estado para defender el bolsillo de la gente no pueden aumentar hizo kirchnerismo puro la amenaza y todo este tipo no, no es la amenaza es simplemente decir el recurso que es de los argentinos una vez que me abastecen el mercado argentino me encanta que lo exportemos y que llenemos el mundo porque además entre la guerra en Ucrania y el conflicto desatado por el ataque terrorista en Israel se dio una suba al precio internacional entonces la tentación era grande a mí me encanta que las empresas petroleras argentinas ganen plata y quiero más inversión para el año pero no a costa del bolsillo del laburante no es una distorsión que el litro de Nasta acá salga a 30 centavos de dólar es una elección de modelo de país claro es lo que dice Milen liberemos el precio 800 mangos la rafta esa es la Argentina que yo no quiero más o menos no pero esa es la bueno un dólar son 350 pesos si si el tipo de cambio oficial que es al que importan las petroleras porque no se puede ir por la feria no se puede ir por la feria y volver por el mercado cuando dicen liberemos los precios lo que le están diciendo al carnicero que va al matarife para hacerse de la media res al verdulero que va al mercado central para cargar lo que venden en las verdulerías al laburante que va a laburar con el auto o que toma el colectivo o el tren lo que le están diciendo es pagar a nafta 800 no 350 800 ese es un país que es para poquitos yo quiero un país que incluya con errores y aciertos pero que le dé oportunidades a todos es como la discusión sobre las universidades Marcelo Argentina necesita más universidades no menos y aranceladas Argentina necesita que los argentinos a los bienes que les son propios acceda de una manera más económica que lo que le vende al mundo porque eso hace a la fortaleza de nuestra economía más allá que seguimos con los temas económicos planteó Marcelo ya que usted le ha hablado a los argentinos que le dice a los argentinos que por falta de insumos médicos no se pueden atender ahora le digo yo pero no es cierto pero déjeme terminar pero déjeme que le hago la pregunta después me dígame no es cierto digamos no se pueden operar por falta de insumos médicos no pueden hacerse estudios complejos los médicos mismos dicen no tenemos insumos ayer estuvieron con Tombolini por eso claro se liberaron los 22 millones de dólares que proyectaron ellos de acá fin de año se les liberaron en el día era por falta de dólares no no es por falta de dólares es porque hay un cronograma ellos plantearon que tenían urgencias también hay mucho de especulación entre el que le vende el insumo al hospital a la clínica está bien pero que tiene cáncer pero por supuesto no quiere saber precisamente cuando vimos ese tema y vimos que arrancó con un reclamo médico en Córdoba citamos a todos desde las prepagas hasta los que venden insumos dijimos bueno a ver cuánto le falta de acá a fin de año para que no haya ningún problema no bueno que un millón con 1,7 mil presentaron bueno firmen este documento este es el acuerdo muy bien acá lo tienen y se les liberaron los pagos entonces lo que no puede haber es situaciones de abuso muchas veces juegan con la necesidad de la gente juegan con la necesidad de la gente como jugaron ahora están presos ahora están presos el croata los cueveros hay seis detenidos hoy hubo más allanamientos pero cuando llevaron el dólar a 1.200 de manera especulativa una semana antes de la elección y esos laburantes que fueron por miedo a comprar que hoy lo pueden comprar a 900 ¿quién le paga esos 300 mangos de pérdida? porque estos tipos van a terminar en la cárcel pero al laburante que perdió 300 mangos por dólar ¿quién se los paga? o los que compraron contado con liquidación de cobertura a 1.140 y hoy lo tienen a 8.50 ¿quién les paga la cobertura? porque una cosa es en esta discusión nosotros tenemos que tener un estado que regule las relaciones sociales volvemos si no al sálvese quien pueda porque entonces tiene validez la propuesta de que en lugar de que la seguridad sea una responsabilidad que yo elegí en mi caso que sea mía como presidente haga la libre venta de armas que es lo que plantean ellos bueno son países distintos Sergio si usted es presidente ¿no? ¿cuándo va a haber medidas? ¿el 20 de noviembre o el 10 de diciembre? las primeras medidas si los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar las primeras medidas respecto de la nueva construcción o el nuevo diseño del estado la unificación de algunas empresas públicas el ordenamiento del sistema tributario vamos a tratar de que sean ya entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre para que además tengamos una transición ordenada ¿y cuántos ministros usted dice vamos a hacer un gobierno de unidad nacional le ofrece a la UIA le ofrece a esto no, a la UIA no le ofrece un ministerio bueno, pero ¿cuántos ministros en el ministerio vamos a tener? no, no porque ¿sabe cuál es el problema? antes se gobernaba con 8 ahora hay 20 16 qué sé yo sí no, no no afecta el gasto pero es un síntoma de la política vio que a mi ley le fue muy bien criticando a la casta sí pero después se pactó con la casta con la misma que criticaba dijo que el peor fracaso que Macri era uno de los peores fracasos como gobierno que Bullrich era una montonera asesina y termina abrazado a ellos se pidieron perdón es muy raro bueno, pero está muy bien pero hacer esas cosas de noche en la oscuridad sin contarle a la gente lo que estás discutiendo sin un programa de gobierno mi pregunta es ¿sigue con la idea de la dolarización o no? ¿sigue con la idea de cerrar el Banco Central o no? ¿sigue con la idea de la venta de armas y de órganos o no? ¿sigue con la idea digo y le incorporo además la idea ¿sigue con la eliminación de subsidios? mire con qué idea sigue, mire escúchelo es decir ¿usted quiere seguir con la decadencia? quédese con masa que es el mejor representante del modelo de la decadencia argentina que es el populismo que es el socialismo que es digamos toda esta cultura de la vagancia la cultura de liberar presos la cultura de la demagogia barata de generar inflación de sembrar el terror lo primero que le diría es que es una calamidad usted según mire bueno serán los argentinos los que decidan si tiene razón o no yo lo que creo es que para la etapa que viene en la Argentina hace falta templanza hace falta equilibrio emocional hace falta racionalidad hace falta conocimiento del mundo en un mundo que es complejo hace falta cuidar las relaciones internacionales de Argentina y además hace falta un gobierno de unidad nacional no un gobierno que piense en cómo destruye al otro usando el poder sino cómo construye riqueza y valor en la Argentina ese soy yo digamos y además soy el mismo que frente a las crisis cuando otros se esconden o agitan yo pongo el cuerpo y defiendo la integridad económica patrimonial y moral de mi país en agosto del año pasado cuando muchos de ustedes no digo ustedes dos pero muchos de ustedes hablaban de asamblea helicóptero muchos economistas hablaban de ministro de hábitat estaban a un día del helicóptero muchos de ustedes muchos economistas hablaban de corrida fin etc 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 y todos se escondían abajo de la cama yo salí de la comodidad de estar en la línea de sucesión de presidir la cámara de diputados y buscar consensos para ir a poner el cuerpo porque de verdad hago política ya a esta altura pensando en cómo le agradezco a mis viejos de alguna manera el haber escapado de la guerra y el haber construido una familia y un lugar en este país y cómo le dejo a mis hijos un país mejor eso es lo más importante y es en definitiva mi sistema de rendición de cuentas yo tengo digamos vida además de la política tengo familia tengo amigos con los que en el mate en el asado tengo la responsabilidad de compartir y de rendir cuentas más a ver lo que es yo al tema de los planes sociales con dos ejes por un lado ustedes sacaron anunciaron que la gente se va a tener que capacitar no 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 solo capacitar bueno termine la pregunta y le cuento todo porque si no lo interrumpo yo lo que le reprocho se lo termino haciendo usted lo explica pero capacitar por los planes sociales y por otro lado Marijuan le dice a todos los zapatos ojo controlá los planes porque 160 mil personas cobran planes y se fueron al exterior bueno primero de los planes que están señalados por Marijuan que algunos son de frontera y otros son todos los que vimos que tienen vuelos aéreos que tienen cruceros que tienen lo que tienen puede ser alguien que cobre el plan social que tenga crucero bueno yo le di la orden a todos los zapatos de que suspenda los pagos y que además difunda quienes son para que los argentinos sepan quienes son aquellos que cobraban planes sociales y lo usaban para irse de crucero por el mundo y le di la orden por nota por escrito respecto de los programas sociales hay que terminar con la etapa de la emergencia y pasar a la etapa del trabajo por eso paso los programas sociales al ministerio de trabajo un programa de inclusión laboral cinco condiciones básicas la primera capacitación laboral obligatoria la segunda inscripción en la bolsa de empleo local la tercera cuando el trabajador que tiene un plan entra al mercado de trabajo el empleador que me lo toma durante dos años no paga cargas sociales la cuarta el trabajador que tiene el plan mientras digamos entra al mercado de trabajo cobra el plan y la diferencia del salario de convenio la pone el empleador la quinta además de la capacitación el presentismo en las unidades productivas o sea laburando laburando que es en definitiva lo que hace la gente que quiere progresar en la Argentina no respondió la pregunta justo ahí entramos en un tole tole ¿cuántos ministros van a tener? ¿cómo está repartiendo un ministro así por? no precisamente si hay algo que no hice es repartir ministerios hasta acá no hay un solo nombre que me puedan adjudicar ni cargo ni nada porque yo no reparto cargos como confites yo escucho una negociación en la que te doy YPF el ministro de seguridad que va a ser el mismo que acusaste de asesino y tirabomba y el ministro de justicia y digo me parece que es poco prudente porque además lo que los argentinos están eligiendo es quién va a cuidar la casa de todos no están viendo a ver cómo se reparten los caramelos los políticos lo que está en discusión es quién va a elegir el argentino o la argentina media para cuidar la casa de todos y yo lo que tengo que mostrarle y ganarme la confianza y construir respeto y construir liderazgo para decirle a los argentinos miren por experiencia por relación con el mundo por entender cuáles son los mercados que defienden el trabajo de los argentinos por entender que las mujeres son protagonistas de un país en el que amplían derechos y se promueve la no violencia en esta cosa de la violencia que aparece todo el tiempo del otro lado me siento preparado y en condiciones para gobernar la Argentina tengo en la espalda fracasos y el aprendizaje de los fracasos tengo en la espalda errores y el aprendizaje sobre los errores tengo en la espalda también el haber tenido la humildad de pedir perdón por los errores a cada uno de los que correspondía y creo que eso se logra si uno entiende que para llegar a determinado lugar hace falta sobre todo tener la humildad de aprender todos los días y madurez a la hora de tomar decisiones ¿Melconian puede ser ministro suyo? le digo porque esto se está circulando ahí en el círculo rojo yo tuve a lo largo de los últimos 20 años una excelente relación con Melconian algunos hablan de Melconian otros hablan de Arredrado yo lo que le diría es no cometamos el error de caer en el manoseo de nombres antes de que la gente elija quien decide los nombres eso lastimó en algún momento también al votante de Juntos por el Cambio esa idea de se matan todos después se ponen de acuerdo en una repartija de cargos no hagamos eso porque me parece que es lastimar ¿y Cristina qué va a hacer en su gobierno? ¿lo va a controlar y auditar? ¿cómo hizo con Alberto? Juliana de Tulio dijo no va a integrar el gobierno de Massa pero no quiere decir como dice Marcelo que controle porque esto corre por mi cuenta Cristina y Alberto hicieron mal a la Argentina con esa pelea que fue el origen del problema de gobernabilidad y de la crisis lo primero que usted tiene que saber y usted me conoce hace muchos años y usted también el 10 de diciembre empieza mi gobierno y las decisiones las tomo yo como lo hago en cada lugar donde tengo responsabilidad como Luis Entigre enfrentándome en ese momento con el gobernador para hacerme cargo yo de la seguridad y bajar 80% del delito como Luis Enansés durante 6 años para habilitar moratoria yo si no si no estuviera seguro de esto no lo plantearía y no hubiese competido eso en primer lugar en segundo lugar digamos entiendo que Cristina no va a ocupar ningún cargo público entiendo que digamos hizo política toda su vida y seguirá siendo política pero en todo caso si quiere saber que va a hacer ella se lo tiene que preguntar a ella pero lo pasa le invitamos pero no lo dio uno solo antes de el miércoles antes de la elección Massa ¿usted le presta atención a los consejos de una pariente política suya de Moria Casan? Dios que dijo no, que no se junte con el quinerismo le da distintos consejos yo a Moria la quiero pero sobre todo le tengo ¿vió esa gente que aprendió en la calle de la vida y que tiene la sabiduría no solo de haber digamos recorrido un montón sino que tiene la sabiduría de la calle y entonces de alguna manera primero valoro su simpleza su humildad en el trato fuera de las cámaras y además es una muy buena persona que todo el tiempo me está alentando mandando mensajes cariñosos así que le tengo mucho mucho cariño Ayer ganó Tigre todo el comentario de mucha gente y les lo están arreglando para que no lo churearon a Godoy Cruz cuando le cobraron penal en contra a Tigre digamos y decían que lo estaban por querer mandar al descenso no yo no creo eso el fútbol tiene una dinámica distinta son 11 contra 11 que entran a la cancha pero igual esa fantasía de creer que los de afuera juegan y entran a la cancha es una fantasía que cuando entran 11 contra 11 se termina pero usted que es futbolero habrá escuchado que el Chiquitapia entre comillas ayuda al que quiere sobre todo en otras divisiones que lo ayuda a Tigre que lo ayuda a otros pero otro equipo de primera si a Tigre lo ayudaron no estaría peleando el descenso que lo ayuda independiente Rivadavia de Mendoza que lo ayuda independiente cuando asumió Esteve que le cobró un penal un metro afuera después fue en contra pero que lo ayuda al equipo de Granados cuando nos tocó jugar la final con Racing se decía que lo ayudaron a Racing y que por eso en Córdoba nos bombearon no nos dieron vuelta al partido nos bombearon nos dejaron a los 40 con uno menos bueno usted que conoce el fútbol la cancha de Huracán pasó lo mismo no hay mano negra con los referees y con los banderines son 11 contra 11 además hay barre contra barre cuando lo llaman Sergio hoy se hizo se va a hacer el debate presidencial del 12 de noviembre con papel o sin papel no la cámara resolvió que sea sin papel no se puede leer uno tiene que ir al debate a contarle a los argentinos cuál es el país que sueña cuál es el país que piensa no lo que escriben los otros eso es muy malo porque yo tengo que decirle que voy a hacer contra la inseguridad que voy a hacer para que tengan vivienda que voy a hacer el lote con servicios que voy a hacer en materia de salud pública que no voy a permitir la venta de órganos que no le voy a hacer pagar la vacuna o la salita a la gente yo tengo que ir a contarle el país en el que yo creo no lo que me escriban otros porque imagínese que ya sobre la sospecha de que puede haber dos jefes y además hay alguien que escribe guionado bocetado no son buenas esas experiencias tenemos que contarles lo que sentimos a los argentinos el miércoles que viene está acá Agustín Rossi su compañero de fórmula con Victoria Villarruel el otro el otro el otro después el otro va a ser primero lo hacemos acá la última Sergio Massa presidente ¿a quién se va a parecer? ¿a Cristina Kirchner como presidenta? ¿a Néstor Kirchner? ¿a Dualde o a Menem? a Sergio Massa eso de querer hacer parecidos a los otros para etiquetar a la gente me parece un gravísimo error Sergio Massa tiene cosas que aprendió de cada uno de los presidentes argentinos y además tengo la humildad de saber que cuando tenga un tema en el que necesito consejo voy a sentir la libertad de poder llamar a expresidentes o a exgobernantes o a gobernantes extranjeros y pedirle ayuda yo creo que esa idea de querer poner sellos etiquetar no pero ¿a cómo se imagina ese gobierno? me imagino como un gobierno de unidad nacional que en los 40 años de democracia hasta acá nos tocó vivir y por eso quiero inaugurar una nueva etapa donde convocar a los mejores sin importar de dónde vienen en términos de partido sea un valor y no después se transforme en un señalamiento y fusilamiento mediático porque alguien prescinde de la cuestión partidaria y decide integrar un gobierno de unidad nacional Sergio Maza gracias muchas gracias gracias